Hola a todos, bienvenidos a Top Digital, en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. Los saludo desde Cartagena, más exactamente desde el stand del Ministerio TIC que este año recibió a los líderes y empresarios de la industria TI con un árbol que durante estos tres días han llenado con sus fotografías. Gracias a la labor conjunta que se ha realizado entre el Ministerio TIC y todos ustedes, la tecnología ha llegado a todos los rincones de Colombia y ha cambiado la vida de millones de ciudadanos. De verdad, muchas, muchas gracias. Pero por eso Top Digital está dedicado hoy a aplicaciones y plataformas creadas aquí, en el Corralito de Piedra. La primera recomendación de hoy es la plataforma Botes4U, una página web para alquilar botes y yates en Cartagena. En www.botes4u.com, deje que la brisa del Caribe lo relaje. En tan solo tres pasos, cualquier persona podrá tener la garantía de escoger cualquier tipo de plan, teniendo la posibilidad de elegir desde una gran fiesta hasta una tarde romántica en la bahía de esta ciudad. Así que ya sabe, anímese y disfrute de Botes4U. Bien, ahora vamos con unas jóvenes emprendedoras cartagenas que crearon una noción de negocio increíble. Por eso, mi segunda recomendación se trata de BitsNation, emprendimiento digital impulsado por la iniciativa Apps.com. www.bitsnation.com es una plataforma digital de emprendimiento que se enfoca en enseñarle a la gente habilidades productivas de emprendimiento y educación financiera. Como ellas mismas afirman, la vida está llena de oportunidades y no hay que dejarlas pasar. www.bisnation.com, un mundo para que aprovechemos las oportunidades de la vida y no dejemos pasar ni una sola. Y bien, para continuar disfrutando de la brisa y el mar, mi tercera y última recomendación es Nauti360, la primera aplicación móvil en Colombia que oferta experiencias náuticas y arrendamiento de embarcaciones. Nauti360 es la primera plataforma de su tipo en Colombia, pues reúne servicios de arrendamiento en embarcaciones, así como experiencias náuticas y otro tipo de servicios. La aplicación lleva un mes disponible en Android y la versión para el sistema operativo iOS estará disponible en cuatro semanas. Ya cuentan con una serie inicial de proveedores registrados y 40 en espera para cumplir con los requisitos que necesitan para estar en la aplicación. Bien, y antes de terminar, nuevamente muchas, muchas gracias a todos los líderes de la industria TI. Antes de terminar, quiero invitarlos a que continuemos ingresando a www.bajemoseltono.com, una plataforma que creamos desde el Ministerio TIC para que tomemos conciencia sobre las conversaciones e interacciones en las redes sociales. Los invito a sumarse a esta estrategia de convivencia digital y que entre todos, bajemos el tono. Bien, hasta aquí Top Digital. Recuerde que con las aplicaciones y la información del mundo digital, usted sobrevivirá. Nos vemos el próximo domingo aquí en Vive Digital TV.